Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 Y en este vídeo te voy a enseñar a crear escenas y fuentes para tus streamings y para tus vídeos Al principio te parecerá muy lioso, pero en realidad es bien sencillo Y para que empieces con buen pie, te lo voy a enseñar en este vídeo Vídeo que por cierto es el segundo de una lista de reproducción que estoy haciendo en el canal sobre OBS Si estás empezando a streamear o estás utilizando OBS para grabar, te aconsejo que le eches un vistazo a la lista de reproducción Empezamos haciendo un vídeo explicando la configuración básica que tiene que tener el OBS Y poco a poco iré haciendo vídeos dándote truquitos para ir mejorando la calidad de tus streams Y volviendo a las escenas y las fuentes, vámonos directamente al OBS Como veis ya estamos aquí en el OBS, este es el aspecto que tiene mi OBS Que por cierto, si veis alguna cosa que no sabéis cómo ponerlo, dejádmelo en los comentarios Y estaré encantado de responderos o haceros un vídeo tutorial para enseñaros Y vámonos directamente a la parte de abajo, a las escenas y a las fuentes Como veis aquí yo tengo varias escenas y dentro de cada escena tenemos unas fuentes Lo primero que hay que tener claro son las escenas que queremos para nuestros streams Como bien indica el nombre, las escenas son los distintos escenarios que veremos en el directo Si sueles seguir directos ya sea en Twitch, en Youtube o en Facebook Verás que la gente suele poner varios tipos de escenas A veces salen ellos en primer plano, otras veces salen jugando y salen ellos en una esquinita Y a veces salen enseñando su escriptorio y ellos también en una esquinita Pues esas son las distintas escenas Primero tienes que tener claro qué escenas vas a utilizar y cuando lo tengas claro entonces creas las escenas Para que cuando quieras cambiar de una escena a otra ya las tengas creadas y no tengas que ir ocultando las fuentes Las escenas más habituales son estas que veis que tengo aquí El primer plano, este Just Chatting que tengo yo aquí puesto que es cuando hago Just Chatting en Twitch Que por cierto si no conocéis mi canal de Twitch os invito a que vayáis a echarle un vistazo Y por supuesto a que me sigáis En la que aparece el escritorio y aparezco yo debajo Y luego tengo aquí juegos y Clash Royale que son las dos escenas que utilizo Uno para hacer streamings y para grabar en Clash Royale Y juegos para cuando juego a cualquier otro juego en el ordenador también poder streamear o grabarlo Y para que veáis como se hacen os las voy a hacer desde cero Vamos a empezar por el primer plano Para añadir una escena es muy sencillo simplemente le damos aquí abajo al más Y aquí nos pedirá que le pongamos un nombre Por ejemplo vamos a decirle nuestra face para que salgamos nosotros en primer plano Le damos a aceptar y como veis se crea la escena pero todavía no tenemos ninguna fuente Ahora es cuando tenemos que añadir las fuentes que queremos que aparezcan en este primer plano Y para añadir una fuente es bien sencillo simplemente igual que en escenas le damos al más Y nos aparecen todas estas opciones que tenemos aquí Podemos añadir desde audios hasta capturas directamente del juego Hasta capturar la pantalla que es lo que habéis estado viendo hasta ahora Simplemente capturas de salida de audio Si queremos capturar una ventana en concreto Esto sería mucho para que si queremos seguir haciendo cosas en nuestro escritorio No se vea todo lo que estamos haciendo Si por ejemplo estamos enseñando algo en el navegador y solo queremos que se vea el navegador Aquí en vez de poner captura de pantalla pondríamos captura de ventana Seleccionaríamos el navegador y nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos en el escritorio Porque solo sería lo de esa ventana, lo del navegador Luego tenemos dispositiva de captura de vídeo que en este caso es para capturar la webcam Escenas, podemos poner escenas dentro de las escenas Fuentes multimedia, como vídeos, galerías de imágenes, solo imágenes Navegador, que esto es para poner URLs como por ejemplo las alertas Origen de color y los textos Y nosotros en este caso lo que queremos es poner la webcam Y para ello le daríamos a dispositivo de captura de vídeo Aquí nos da dos opciones, crear uno nuevo o añadir existentes Yo como veis ya lo tengo y tengo la webcam puesta Pero como os lo quiero enseñar le daríamos a crear nuevo Aquí le pondríamos el nombre que queramos En este caso lo vamos a dejar así y le damos a aceptar Ahora aquí nos pedirá que escojamos el dispositivo Como veis aquí me pone tres opciones Yo en este caso selecciono la C922 Que es mi cámara de Logitech Y aquí en configuración solo tenéis que tocar una cosita En tipo de resolución en vez de dispositivo predeterminado Lo ponéis en personalizado Y en resolución seleccionáis la resolución de 1920x1080 ¿Por qué esta resolución? Porque es la resolución en HD de los vídeos y de los streamings Ahora la daríamos a aceptar y en teoría deberíamos salir de aquí nosotros En este caso no salimos porque yo ya tengo una fuente asignada a mi cámara En este caso borraríamos este dispositivo Le damos al menos y le damos así y se borra Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo Dispositivo de captura de vídeo Y voy a añadir el existente La webcam Y ahora sí que apareceríamos nosotros en primer plano Que por cierto creo que es la primera vez que me veis Un besito a todos Y con esto ya teneríamos la primera escena Luego como sabéis muchos streamers ponen cosillas Como por ejemplo tengo yo aquí en primer plano Y veis aquí cosillas que me aparecen Como esto de la de arriba O la barrita de aquí debajo que a mucha gente le gusta tener Con el último suscriptor, las últimas denuncias, etc. Pero esto os lo enseñaré en otro tutorial Y hemos creado el primer plano Ahora vamos a crear el escritorio con el primer plano Es decir vamos a crear esta escena que tengo yo aquí Que es bien sencilla Para ello nos volvemos aquí a escenas Le damos clic aquí y creamos una nueva escena Le ponemos un nombre por ejemplo charla Y algo que antes en fuentes no nos aparece nada Ahora lo que vamos a hacer es añadir primero el escritorio Y para ello le vamos a dar agregar fuente Y vamos a poner captura de pantalla Aquí en este caso como veis yo ya la tengo Sería añadir escritorio Pero si no la tenéis simplemente le dais a crear Le ponéis el nombre que queráis Escritorio o lo que sea La vamos a dejar en captura de pantalla Le damos a aceptar Y ahora aquí simplemente nos dice que elijáis la pantalla Si solo tenéis una os aparecerá una En mi caso yo tengo dos Pero voy a elegir la pantalla 1 Le doy a aceptar Y ya tendríamos el escritorio Y ahora lo que haremos sería añadir la webcam Le damos de nuevo a más Y nos vamos de nuevo a dispositivo de captura de vídeo Aquí como ya la tenemos creada Le damos a añadir existente Seleccionaríamos la webcam Y ya estaríamos aquí Y ahora simplemente lo que tendríamos que hacer Sería coger y rebajarnos Y ponernos aquí en una esquinita Ahora también comentaros que la webcam Tiene que estar por encima de la captura de pantalla Porque si la ponemos por debajo Fijaros como desaparece Lo que está más arriba Siempre se muestra por encima En este caso pondríamos la webcam Por encima de la captura de pantalla Y en el caso de que tuviésemos un marco para la webcam También tendríamos que ponerlo por encima de la webcam Y en este caso hemos puesto el escritorio y la cámara Pero si no queréis aparecer vosotros Simplemente ocultáis aquí la webcam Y solo aparecería el escritorio Y ahora vamos a hacer lo que seguramente a más de uno Os va a interesar Que es capturar un juego Para ello vamos a crear una nueva escena Le vamos a dar click a más Vamos a cambiar el nombre Vamos a ponerle game Y ya tenemos la escena creada Simplemente ahora vamos a añadir las fuentes Para añadir un juego es igual de sencillo Le damos a más Y ponemos captura de juego Como veis aquí yo ya lo tengo puesto Añadir existentes, juego, PC Pero vamos a crear uno nuevo para que lo veáis Le damos a aceptar Y ahora aquí en ventana seleccionaremos el juego que queremos En este caso le damos click Y como veis aquí me aparece el Dragon Ball Xenoverse 2 Le damos a aceptar Y ya tenemos aquí la captura del juego Ahora vamos a añadir nuestro careto Hacemos exactamente igual que antes Agregamos una fuente Un dispositivo de captura de vídeo Y le añadimos la webcam Le damos a aceptar Nos ponemos en chiquitín Y nos ponemos por ejemplo aquí arriba Ahora imaginaos que aparte de webcam Le queréis añadir un marco Hay muchos tipos de marcos Hay marcos que se hacen online Y se ponen como URL Para añadir un marco lo habitual Es le damos click de nuevo a fuentes Y añadimos una imagen Pero también es verdad que hay muchos marcos Que se hacen en internet Que se hacen en páginas web Y no añadiríamos una imagen Sino que añadiríamos una URL Que nos darían en la web Pero en este caso vamos a añadir una imagen Como veis aquí en existentes Yo ya tengo un marco por aquí Pero voy a crear uno nuevo Para que veáis como se hace Le ponemos el nombre imagen por ejemplo Y selecciono este marco de aquí Le damos a aceptar Y ahora lo que tengo que hacer Es ajustar el marco a la cámara Que mientras veis a Trunks que está hablando tranquilamente por ahí Simplemente cogeríamos el marco Como veis en este caso El marco no se adapta a la pantalla Si lo ponemos aquí Fijaros que el marco es cuadrado Porque en su día yo lo hice cuadrado Pero lo podemos modificar de una forma en concreto Si mantenemos apretada la tecla Shift Cogemos desde aquí y lo subimos hacia arriba Fijaros como podemos cambiarlo Y lo podemos ajustar Y ya tendríamos el marco ajustado a la cámara Ahora tened en cuenta una cosa Si movéis el marco o movéis la cámara Se moverán por separado Por lo tanto lo que vamos a hacer Es juntar el marco y la cámara Para ello nos volvemos de nuevo a fuentes Y vamos a añadir un grupo Le ponemos un nombre Por ejemplo le ponemos Groupcam Le damos a aceptar Y ahora lo que haríamos sería añadir Tanto la webcam como la imagen Cogemos la imagen Arrastramos hasta webcam Y la webcam la arrastramos aquí Como veis en este caso La webcam está por encima del marco Siempre tiene que estar la imagen El marco por encima de la webcam Y ahora si cogemos Groupcam Lo podemos mover hasta donde queramos Y si modificamos el tamaño Como veis se modifica tanto la cámara Como el marco Imaginaros que lo queréis poner aquí arriba Pues lo ponemos aquí Y ya saldríamos nosotros aquí arriba En chiquitín Ya tendríamos nuestra escena gaming Preparada para streamear o para grabar Y ahora simplemente si queremos cambiar Del juego al primer plano Le damos clic y cambiamos al primer plano Y si queremos volver al juego Le damos clic y volvemos al juego Y para acabar mencionaros el tema de las transiciones Una transición es cuando cambiáis De una escena a otra Como veis en este caso Desaparece por la izquierda Todo el rato Cuando cambiamos de escena Desaparece por la izquierda ¿Esto dónde lo podemos cambiar? Pues aquí justo al lado de controles Y entre el mezclador de audio Tenemos transiciones de escenas Y aquí podemos escoger la escena que queramos Por ejemplo podemos poner desvanecimiento Y fijaros ahora como cambiamos Simplemente se desvanece una imagen Y aparece otra imagen Esta es la que suelo utilizar yo En el tema de las transiciones Hay un mundo porque muchas páginas web Se dedican a crear transiciones personalizadas Seguramente habéis visto muchos streamers Que cuando cambian de escena Aparece su logo con colores etc Esos son transiciones personalizadas Pero si estáis empezando Yo os recomiendo que hagáis algo sencillo Como esto que os acabo de enseñar Que por cierto si aquí no os aparece Transiciones de escenas Para que lo veáis Tienes que ir a vista Y aquí en paneles Seleccionar transiciones de escena Entonces ya os aparecerá aquí Y aquí esto lo podéis modificar Le podéis dar a clic a configuración Y aquí es donde vais a elegir El tipo de escena que queréis utilizar Y bueno pues así de fácil y de sencillo Es crear escenas con fuentes en OBS Esto que te he enseñado es lo básico Pero hay muchísimas cosas más Que te iré enseñando en esta lista de OBS Que voy a hacer en el canal O sea que cualquier duda que tengas O cualquier cosa que quieras saber sobre OBS Déjamelo en los comentarios Y bueno pues hasta aquí este tutorial Espero que te haya servido Mucha suerte en tus transiciones O en tus grabaciones Y como siempre si te ha gustado el vídeo Por favor dale un buen like Suscríbete al canal si todavía no lo estabas Y dale a la campanita Porque si no ya sabes que YouTube no te avisa Y nos vemos por el canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!